El director de Anaconda Fuete fue el asesino. ¡Ya, por Dios! ¡Que alguien traiga paz! Y los guionistas de Folios Asesinos, La Venganza de Dina 4. ¡Ah, vaya! Me he cortado con el folio. ¡Cuidado, Bethelín! ¡Si prueban la sangre, se vuelven locos! ¡Si lo sé, no reciclo! Llega una historia de terror y camisas. ¡Ey! La camisa de mañana. Ah, muy bien. Sobre todo, no la laves después de medianoche. No la manches de tomate y no la mezcles con ropa blanca. Oye, mamá, ¿tú me has lavado la camisa? ¿A medianoche? ¿Y con tomate? ¡No! Un thriller terrorífico con su camisita y su canesú. Camisas, menguantes, asesinas, sangrientas, muy asesinas. ¡Alguien llame a un sastre! Si te tiras de la sisa, ¡corre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!